Sí sorpresivo porque nosotros pensábamos, y nuestros chacareros estábamos trabajando con una pauta prevista de inflación y de aumento que no superaría el 20, 22, 24% y también teniendo en cuenta que nuestros granos, nuestros granos, fíjate, el que más subió en el año ha sido el trigo, que debe andar muy cerca del 20%, pero el resto, tanto por debajo del 10%, 6, 7, 8% es lo que han variado los granos, es decir, hoy un productor en términos de producción le está costando casi el doble de lo que pagaba antes, en términos de granos por hectárea, y ahí es donde nosotros pensamos que se generan las distorsiones, ¿por qué? Porque son impuestos distorsivos en cuanto a la producción, no es lo mismo pagar un quintal o menos de soja por hectárea para un impuesto que pagar dos quintales de soja. Entonces, y esto es lo que está sucediendo hoy. A mí me llama la atención que no haya habido un debate más preciso que tendría que haber habido con esto, discutámoslo, charlémoslo y vemos en qué punto nos encontramos, pero hoy, claro, el productor está descontento porque esto fue en la Cámara de Diputados, en forma muy rápida, sorpresivamente rápida, tanto de diputados como senadores, en un día estaba todo listo, y bueno, ahora vienen las cuestiones. La semana que viene, yo creo que va a estar el martes o miércoles, se va a juntar toda la Mesa Nacional Agropecuaria para analizar este tema, las cuatro entidades, anoche se confirmó la reunión, y bueno, vamos a hacer un análisis. Primero, ya te digo, hay que analizar muy bien porque tiene un montón de ítems, esto que se votó que hay que analizarlo bien, es muy complejo. Aparentemente, bueno, las zonas afectadas, obviamente deberían quedar afuera, parecería que han segmentado productores también, es todo, hay que mirarlo, hay que mirarlo, hay que analizarlo.